Bienvenidos a Cervicaribe, en el video de hoy veremos que es el refrigerante 410 o conocido como R410A, así que comenzamos. Bien, la definición de refrigerante es la transmisión de calor que un sistema de refrigeración absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperaturas y presiones más elevadas. Este proceso tiene lugar generalmente con cambios de fluido. La utilización de métodos químicos mediante mezclas refrigerantes se puede considerar como una etapa intermedia entre el frío natural y el frío artificial. En esta ocasión nos concentraremos en el refrigerante R410, conoceremos sus características, ventajas, cómo es que logra ayudar al medio ambiente y sobre todo en qué equipos se utiliza. ¿Qué es el refrigerante R410 o R410A? Bien, es una mezcla casi aceotrópica de dos gases HFC o hidrofurocarbonados, que es el diflorometano, que también es llamado R32, y el pentafloretano, que también es llamado R125, el cual es usado como un refrigerante en equipos de aire acondicionado. Las características del gas refrigerante R410 son muy parecidas a las del aceotropo, razón por la cual se comporta como un solo refrigerante. Entre sus propiedades importantes podemos destacar que tiene buenas características frigoríficas, que reduce al máximo la inflamabilidad. Historia del refrigerante R410A. Bien, fue inventado por la empresa estadounidense I-Link Signal, conocida actualmente como Honeywell, en 1991. Otras empresas alrededor del mundo pudieron recibir la licencia para manufacturar y comercializar este refrigerante, pero Honeywell continúa siendo la principal empresa en capacidad y ventas del producto. El R410 fue exitosamente comercializado en el segmento de los equipos de aire acondicionado, por el esfuerzo combinado de dos empresas, en este caso es Carrier y Emerson. Así que estas dos empresas fueron las primeras compañías en presentar unidades residenciales de aire acondicionado basadas en el refrigerante R410A o R410. Bien, ahora veremos las características. Es un refrigerante de alta seguridad clasificado por la American Social of Highting Refrigeration and Air Conditioning Engineers, es decir, que lo clasifica como no tóxico y no inflamable, aunque en este caso pueda tener fugas. Sus aplicaciones principales son en equipos nuevos para aire acondicionado de baja y media potencia, ya que están por desarrollar otras debido a la escasez de materiales frigoríficos adaptados a este refrigerante. Los niveles de presión del R410 son mucho más elevados que los habituales de los refrigerantes actuales. Por ejemplo, el R22 sitúa a los 40 centígrados, por tanto, deben utilizarse mangueras, manómetros y materiales frigoríficos adecuados a estas presiones de trabajo. Al ser una mezcla, debe cargarse en fase líquida, no obstante, su casi aseotrópica, ya que el desplazamiento de la temperatura es solo de 0.1 centígrados, lo que lo hace una mezcla muy estable, pudiendo recargarse de nuevo en fase líquida después de cualquier fuga, sin cambios medibles de composición o rendimiento. Incluso puede usarse en instalaciones inundadas por gravedad o bombeo sin problema. El R410 solo debe utilizarse con aceites POE o PB, que son misibles, lo que permite un buen retorno al compresor. Otros aceites, como los minerales o aquívenescénicos, no se mezclan en el R410. Los filtros deshidratadores adecuados para el uso con este refrigerante son el tamiz molecular de 3A. El R410 posee buenas propiedades termodinámicas, posee una capacidad frigorífica volumétrica superior al R22, lo que permite el uso de compresores de menor desplazamiento para obtener la misma potencia frigorífica y mejorar propiedades de intercambio térmico. Todo ello posibilita la reducción del tamaño de los equipos. El R410 también posee muy buen rendimiento en modo de calor, lo que explica su elección por fabricantes de bombas de calor revisibles. Sin embargo, sus niveles elevados de presión y temperatura crítica relativa baja, es decir, de 72.2 centígrados, obligan a los fabricantes de materiales frigoríficos a rediseñar completamente sus productos para adecuarlos a estas características. Debido a lo anterior, se recomiendan usar refrigerante en reconversiones de equipos que usaban el gas R22. Ventajas para el medio ambiente A diferencia de los refrigerantes aloalcanos que contienen cloro y bromo, el R410 solo contiene floro, no contribuye a la reducción de la capa de ozono y por ello se utiliza ampliamente, ya que refrigerantes como el R22 han sido eliminados. Sin embargo, este producto tiene un alto índice de dióxido de carbono, que es similar al del gas. Es decir, que el R410 ayuda a que no dañe la capa de ozono, pero al presentar dióxido de carbono, sí puede contaminarlo. A continuación te presentamos algunas ventajas del gas refrigerante R410. Como primero tenemos que no es tóxico, es amigable con el medio ambiente, tiene un impacto cero en la capa de ozono. Otra ventaja es que los aires acondicionados que usan gas refrigerante R410 consume menos energía y aumentan su rendimiento. Como te mencionamos, no contiene cloro. Cumple con los requisitos de la ley de aire limpio. Funciona de manera altamente silenciosa. También, según la American Society of Hating Refrigerational Air Conditioning Engineer, lo clasifica como un gas A1, que quiere decir que no es tóxico y no es inflamable cuando esté presente fugas. Gracias a su condición casi acetrópica, este gas es una mezcla muy estable que puede recargarse de nuevo en fase líquida. Otra ventaja es que el gas A410 posee buenas propiedades termodinámicas. También tiene una capacidad frigorífica volumétrica superior al gas refrigerante R22. También posee muy buen rendimiento en modo calor. Este no genera CO2 en las instalaciones. Sus cualidades termodinámicas superiores permiten mejorar el tamaño y calidad de los aires acondicionados, ya que se pueden utilizar compresores más compactos, tuberías de menos diámetro y velocidades más altas. Y por último, no se separan el sistema y su composición no cambia en caso de una fuga. A continuación te presentaremos qué marcas utilizan este tipo de gas refrigerante R410. Algunas pueden ser Terrain, Mave, LG, Samsung, Carrier, Prime, Aux, Mirage, etc. Estas marcas han ido implementando conforme van avanzando los equipos de aire acondicionado que éste los incluyan el R410. Así que estos son algunos equipos de los cuales cuando tú te presentes en alguno de estos, instalación, reparación, siempre debes de verificar que en la etiqueta del fabricante te especifique qué refrigerante es, para que esto te sirva a ti para identificar qué gas es el que lleva el equipo. Como pudiste observar, sin duda el refrigerante R410 vino a cambiar el mundo de la refrigeración y el aire acondicionado, trayendo consigo muchísimas ventajas, tanto para el funcionamiento del equipo, así como para el medio ambiente que sin duda es lo más importante hoy en la actualidad. Evitar seguir dañando la capa de ozono, pero sobre todo la naturaleza, es algo de suma importancia, que sin duda va a seguir avanzando y todo nos va a llevar a cuidar al planeta. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más. ¡Gracias!